Música Bueno, estaba sin capa. Ahora soy una persona normal, un rato. Bueno, yo soy biopsis en todo sitio, Twitter, tal, en casi todas las redes, así que si me queréis buscar, ahí me tenéis. Y yo vengo a hablar de WordPress. Qué raro, venimos casi todos. Entonces, yo vengo a hablaros de tips and tricks, que básicamente son las cosas que podéis hacer con un WordPress que esté recién instalado. Para la mayoría de vosotros va a ser muy básico, para la mayoría de vosotros posiblemente no os enseñe nada nuevo, pero a lo mejor sí, quién sabe. Y para quien no tenga todavía ni idea de WordPress, espero que esto os anime un poquito a encontrar el camino de la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer. Empezamos, rapidito. Todas las pantallas de WordPress tienen módulos de quita y pongo. ¿Qué significa eso? Pues que yo siempre en WordPress voy a tener una parte de opciones de pantalla donde puedo clicar y tengo un montón de opciones nuevas que hay veces que no se conocen, pero que están ahí. Y que yo puedo poner o quitar a mi antojo, dependiendo de lo que a mí me interese ver en cada una de las pantallas. Y esto lo voy a poder hacer en casi todas y además los módulos se pueden mover. Si estamos también en las entradas, pues tengo lo mismo. Puedo decir que quiero ver los likes o no los quiero ver o quito las etiquetas o las pongo o muestro el título SEO. Si tengo el yo a SEO, pues los títulos se van a quedar horrorosamente feos normalmente. Entonces, todo eso lo puedo ir manejando y puedo ir montándome las pantallas como a mí me gusten. Después tenemos también la edición rápida. La edición rápida normalmente la vamos a utilizar en entradas y cuando pasemos por encima de una entrada nos vamos a encontrar que aparece el espacio de edición rápida y nos va a permitir cambiar cosas muy básicas. Nos va a permitir cambiar título, slag, las etiquetas, las categorías, si permitimos comentarios o no, ir con los pings y lo mismo para cambiar el estado de las entradas. Todo eso lo vamos a poder hacer directamente desde aquí, es decir, todo muy rápido, la fecha, lo que queramos. Podemos poner también una entrada como privada, podemos ponerle contraseña, podemos jugar mucho con ella. Y además tenemos una edición por lotes. Si nosotros seleccionamos más de una entrada, podemos irnos a la edición por lotes, le damos a editar y a aplicar y todo lo que vayamos a hacer se va a aplicar absolutamente a todas las entradas. A todas las que nosotros hayamos seleccionado, podemos, por ejemplo, abrirle a todos los comentarios, cerrarle a todos los comentarios, cambiarle el autor, podemos jugar mucho con toda esa información. Dentro de las opciones de comentarios, más cosas que podemos hacer aquí, pues si pasamos por encima de la URL que tenga ese comentario, nos va a hacer una vista previa. Y después siempre vamos a poder editar toda la información. Podemos editar toda la información, quitarle la URL, cambiarle el correo electrónico. Si alguien nos está metiendo un comentario que nos interesa, pero ha metido una URL de spam, pues ahí se la podemos quitar de forma muy sencilla. Simplemente borramos y ya está. Y eso al pasar por encima, pues también vamos a ver una vista previa de la página. Tenemos también las revisiones. Las revisiones son interesantes porque cuando estemos trabajando con las revisiones dentro de nuestro tema, dentro de lo… vamos, cuando tengamos una entrada o tengamos una página, vamos a poder tener un histórico de todo lo que hemos estado haciendo ahí como si fuera un control de versiones. Entonces, podemos, si activamos las revisiones de nuevo en las opciones de pantalla, al final las vamos a ver y vamos a ver todas las revisiones de todas las versiones que hemos hecho de ese tema. Perdón, de esa entrada o de esa página. Vamos a ver las diferencias en verde y rojo y vamos a poder, si queremos, pues restaurar una de esas versiones. Restauramos versión y toda la información nos va a cambiar. Esto normalmente, si utilizamos las revisiones tal cual, nos va a enseñar la diferencia que hay entre esa revisión y la versión actual. En caso de que nosotros quisiéramos revisar dos versiones anteriores para ver un cambio concreto en una fecha concreta, tenemos la opción de comparar dos revisiones cualesquiera, utilizar los sliders y ahí vamos a ver las diferencias entre una y otra. De forma que tenemos aquí un control de versiones completo de cada una de las entradas y las páginas que tenemos en nuestro sitio. Dentro de la parte de entradas tenemos una cosa que se llama el modo excerpt. Normalmente la gente no lo ve, pero justo ahí al lado de los elementos tenemos un botoncito que si le pinchamos nos va a mostrar una previa del contenido de la entrada dentro del listado de entradas. Cosa que también es muy cómoda, sobre todo si es nuestro sitio web, pues no vamos a tener mucho problema. Pero si estamos trabajando en un sitio donde hay más usuarios y donde la gente hace más cosas, pues ahí sí nos vamos a encontrar con que esto puede ser muy útil. Porque nos ayuda, hay veces que el título no es descriptivo, nos ayuda un poco a hacernos una idea de qué es lo que está escrito ahí. Pasamos a la edición masiva. Antes hemos visto que tenemos la edición rápida, también tenemos la edición masiva, la edición por lotes. La edición por lotes mola, porque vamos allí a las opciones de pantalla y podemos decirle ¿Número de elementos de la página? Normalmente nos muestra 200, pero normalmente nos muestra 20. Y nosotros podemos decirle que nos la muestre, por ejemplo, de 100 en 100. Y entonces vamos a ver que tenemos 100 entradas ahí. Me voy a volver otra vez para atrás para que se vea. Yo tengo aquí 10 elementos por página, lo cambio, 100. Ahora tengo 100 aquí, tengo 100 entradas. Si yo quiero, puedo seleccionar las 100 entradas, editarlas, le doy a aplicar y aquí tengo mis 100 entradas. Los tengo en el cuadradito. Además, esta no la quiero, esta tampoco, esta tampoco y esta tampoco. Así que ya estoy editando 96, 95. Cierro los comentarios para todos o los abro y le doy a actualizar. Y estoy abriendo o cerrando todos los comentarios en bloque. De aquí lo más interesante, esto, que en las opciones de pantalla nosotros podemos poner la cantidad de elementos que queramos a la hora de visualizarlos. Podemos poner 20, podemos poner 50, podemos poner 100. Si ponéis más de 100, normalmente la memoria peta. Porque la URL que sale cuando hacéis cambios pequeños es demasiado larga y peta. Y entonces se queda ahí colgado. Pero si trabajáis normalmente con menos de 100, esto puede ser muy útil. Imaginaos, porque después vamos a ver también los filtros. Ayudan mucho para poder seleccionar cosillas. Parte de la ayuda. Esto es una cosa... ¿Fernando está aquí? ¿Fernando tellado? No, se ha ido. Vale. Está en la otra. Todas las páginas tienen ayuda. Cada pantalla de WordPress tiene un botoncito en la parte de arriba donde pone ayuda. Y todo lo que yo os acabo de contar está ahí. Todo. En este caso, si estamos en la parte de las entradas, pues podemos ver la vista previa. Podemos ver... Nos va a contar qué es la vista previa. Cuál es la pantalla de contenido. Cuáles son las acciones disponibles. Todo lo que yo puedo hacer dentro de la página. Y también me va a contar las acciones en lote. Que es lo que yo acabo de explicar. Todo esto, si queremos, lo podemos aprender nosotros solos. Porque nos podemos leer la ayuda y ahí está todo explicado. ¿Quién se ha leído la ayuda de alguna de las pantallas alguna vez? Pues que sepáis que en el equipo de traducción nos pegamos el curre para traducirlo. Que lo podéis leer también, ¿sabes? Vamos, básicamente son herramientas que tenéis a vuestra disposición. Que sepáis que están. Y que, además, cuando vayáis a hablar con algún cliente en algún momento, que se diga, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Una de las cosas que le tenéis que decir a vuestro cliente es, aparte de lo que yo te pueda enseñar, en cada una de las pantallas tienes un botoncito de ayuda donde tenéis toda la información. Y eso os puede echar una mano a la hora de, bueno, la llamada tonta de cómo hago esto, pues, lo puedes buscar en Google antes, en vez de llamarme. Y también puedes mirar la ayuda, que para algo te la he puesto. Pues esas cosas. Filtros. Dentro de la pantalla de entradas que acabáis de ver, tenemos filtros. Nosotros, la primera más básica es que podemos filtrar por fecha. Y podemos pincharle para que nos ordene por fecha hacia arriba y hacia abajo. Y después podemos ver una fecha concreta por meses, una categoría concreta. En mi caso, que lo tengo activado, si es un list blog. Y dependiendo del resultado deseo de cada una de las entradas. Guay, porque yo puedo irme y puedo decirle, voy a ver las entradas de WordPress. Le doy a filtrar. Y desde los 2012 elementos, pues, siguen siendo 2012 porque soy así de friki. Pero hay cambios, normalmente. El modo accesibilidad. ¿Quién conoce el modo accesibilidad? Una persona. Bien, dos, una y media. Porque has levantado la mano media solo. Una y media. Perdona. El modo accesibilidad es otra de las cosas de WordPress que normalmente está escondida. Pero que si entráis en la zona de menú, podéis ver perfectamente la ayuda si abrís la ayuda. Porque está, existe y está explicada. Normalmente, cuando nosotros vamos a utilizar un menú, nosotros vamos a hacer el arrastrar y soltar típico. Podemos jugar, visibilidad y tal, y cambiarlo y todas las opciones que nos va a dar. Bien, ¿vale? Podemos jugar con todo esto. Bien, podemos guardarlo, podemos cambiarlo, podemos moverlo. Una de las cosas que a mí me fastidian es que cuando estoy aquí abajo y quiero coger, por ejemplo, el de texto, tengo que empezar a darle a la página para arriba para que suba. Esto lo cambiaron. Esto es interesante porque lo cambiaron y ahora yo puedo abrirlo y puedo decirle añadir a esta barra lateral. Guay. Eso me ayuda mucho a la hora de organizar algo. Eso es estupendo. Pero, ¿qué pasa si yo estoy utilizando un lector de pantalla? Pues que no es tan fácil. Entonces, aquí puedo activar el modo de accesibilidad y me lo va a montar todo en forma de lista para que yo, desde un lector de pantalla, si soy ciego, si tengo algún tipo de problema o estoy utilizando un dispositivo antiguo, tengo un formato en el que solo la columna es visible para mí, donde puedo editarlo todo, puedo actualizarlo todo y puedo configurarlo todo al milímetro. Esto ayuda muchísimo, dependiendo en según qué casos, esto es muy cómodo. Esto es que el vídeo está en loop, entonces vuelve a salir. En los cortos es guay, pero en los largos no. Si no lo hicieron, no lo hago. No, yo puedo seguir hablando y contar más cosas de lo mismo, pero... Los menús extendidos. ¿De menús, qué sabemos? Pues que podemos moverlos, podemos ponerlos así, podemos hacer alturas en los menús, arrastrando, pero aparte tenemos más opciones en la parte de arriba. Normalmente en un menú... ¿Se ha quedado par? No, vale. Vale, os cuento. Normalmente en un menú nosotros solo vamos a ver el apartado de páginas. Cuando nosotros entramos en un menú por primera vez, nos aparecen solo las páginas, que se supone que es lo normal. Pero nosotros podemos activarle que aparezcan también las entradas, que aparezcan enlaces personalizados, que aparezcan también las categorías y las etiquetas. Y entonces vamos a poder poner en nuestro menú directamente un enlace a las etiquetas o un enlace a las categorías o un enlace a una entrada que sea una entrada que yo quiero destacar o que quiero que sea fija. Además le puedo cambiar el nombre y puedo ponerle lo que a mí me dé la gana, cosa que también es interesante. No tiene que tener el mismo nombre que tiene esa entrada o que tiene esa página. Así que con eso el menú está siendo muy versátil. Pero no es lo único que se puede hacer. Si os fijáis ahí, tenemos propiedades avanzadas del menú. Si nosotros nos vamos a las propiedades avanzadas del menú y activamos cosas, lo activamos todo, resulta que ahora cada vez que yo entre en uno de los menús voy a poder ponerle atributos, puedo decirle que se abra en una ventana nueva en vez de en la misma ventana, puedo ponerle una clase y puedo ponerle una descripción que después puedo decirle al tema que la muestre. Entonces ya con los menús puedo hacer muchísimas más cosas de las que antes podía hacer. Si yo veo de principio los menús de WordPress, me creo que solo puedo poner en un menú o un enlace personalizado o una página, cuando en realidad yo puedo hacer un montón de cosas. Cuando ya estamos jugando con temas un poquito más complejos, nos encontramos con que si queremos poner el logo de Twitter o el logo de Facebook para un enlace, normalmente eso es una clase porque estamos utilizando un genérico o alguna cosa así. Pues esas clases, en vez de tener que marearnos mucho la cabeza, simplemente activando esta parte de las clases CSS, la podemos colocar ahí, dejamos el texto en blanco, tenemos nuestra clase y nos va a pintar nuestros logos sociales o lo que estemos buscando en ese momento. que están bien cómodos. Editar CSS. Esta es un poco trampa. Esta es trampa porque tengo activado Yespas para poder editar CSS. Y eso es un plugin y eso no contaba, pero bueno, os lo cuento igual. Para editar CSS yo puedo irme dentro de apariencia a editar CSS y puedo colocarle el CSS que a mí me dé la gana. Cuando yo ponga, por ejemplo, aquí que el cuerpo tenga el background color en rojo, si yo me voy a hacer la vista previa, voy a ver que mi blog, que antes era blanco, tiene el color de fondo rojo. Cualquier cosa que yo haga aquí, en el editor de estilo CSS, va a ser una CSS que se va a ejecutar al final. Es decir, cualquier cosa que yo tenga metida en el blog, en el header, en cualquier plugin, se va a ejecutar y después esto lo va a pisar. Así que si alguna clase se llama igual, si tenemos alguna redefinición de algo, la va a pisar. Y si no está definido todavía, pues se va a sumar a lo que ya hubiera. Esto nos permite jugar muchísimo con las plantillas. Esto es lo que tiene también WordPress.com si compramos la mejora de CSS. Tenemos lo que sea que hayamos montado en WordPress, una página corporativa o un blog, y teniendo la mejora de CSS, un buen diseñador o maquetador puede modificarlo absolutamente todo para que tenga el aspecto que nosotros le hayamos pedido. Y no necesita tocar absolutamente nada de código. La parte buena. También tenemos un editor online, que este sí es de WordPress propio. Y con este editor online, si está abierto, las buenas prácticas de seguridad dicen que esto debería estar cerrado, pero si está abierto y tenéis un WordPress recién instalado o os han dado permiso para tocarlo, dentro de apariencia editor vais a poder editar cualquiera de las plantillas del tema. Incluido el style CSS, pero podéis tocar cualquier PHP. Oye, esto me está fastidiando, pues yo me voy a mi Function PHP y comento esa función. No deberéis hacerlo, esto no se hace, caca, no se toca, pero se puede hacer. Está aquí y se puede hacer. Lo mejor del editor, que te permite editar cualquiera de los temas que tengas instalados en ese WordPress. No solo el que está activo, sino cualquiera. Si tenéis algún plugin, por ejemplo, para hacer testeo de temas y que con un usuario concreto os enseñe otro tema que es el que estáis desarrollando, en algún momento dado, no sé, me voy de viaje y no voy a poder conectar por FTP, o voy a estar trabajando desde la universidad, que lo tiene todo capado, sabiéndolo, me dejo esta puertecita abierta para poder tocar dos cositas porque tengo que terminarlas para mi cliente, por ejemplo. Pues es una opción, es una herramienta más que tenéis aquí. Después tenemos el icono del sitio. Esto es nuevo de la última versión, mola mucho, porque cuando tú entras en el Customize del tema, te vas al Site Identity, le subes una foto y esa foto que le acabas de subir va a aparecer en el favicón y si haces un guardado en cualquier móvil, te va a aparecer también como el enlace directo dentro de la pantalla. Si os fijáis, que es una cosa muy curiosa, si os vais a todos los periódicos españoles y hacéis esto, ninguno tiene un Site Icon, solo hay uno, creo que es público el único que lo tiene. El resto, el mundo, el país, de esto han pasado, parece que no les interesa. Pero antes, para subir un logo para que en Apple se viera bien y todo esto, siempre era muy problemático y ahora ya con esto nos lo quitamos de encima. Otra de las cosas que a mí me pasa mucho, por ejemplo, es que los clientes quieren que sus aplicaciones estén dentro del… que se puedan descargar directamente desde el Google Play y que se puedan descargar desde el App Store de iPhone. Porque si no, el icono no queda bien, no es bonito y tal. Con esto también solucionáis esa parte. Si tenéis una buena página responsive, no hace falta que os la subáis a algún Marketplace, sino que podéis hacer que tenga un aspecto curioso. Sobre todo si normalmente son de estos clientes que solo quieren ver ellos su sitio y para que lo vean bien, pues le dices déjame tu móvil, se lo hace, se lo da, mira qué bonito, tienes tu icono. El publica esto. Esto yo lo uso un montón. Yo sé que la mayoría de la gente no lo usa, pero es guay. Resulta que nosotros en la parte de herramientas, esto está desde el principio de WordPress, en la parte de herramientas, en las herramientas disponibles tenemos un botoncito que se llama publica esto. Si nosotros nos lo subimos a la parte de arriba, espérate, si nosotros nos lo subimos a la parte de arriba de nuestro navegador y lo ponemos como enlace directo, cuando estemos en cualquier página, en este caso me voy a ir a la página de la WordCamp Cantabria, porque, en fin, me llego aquí y le digo publicar esto. Y entonces me va a abrir una ventana donde me va a cargar todo el texto, me va a poner el enlace y me va a cargar absolutamente todas las imágenes que tenga esa página. Y entonces yo voy a poderme hacer una previa de un artículo o de lo que sea que yo quiera escribir de aquí, puedo copiarle los trozos de código que quiera, puedo utilizar sus imágenes. Sin ningún problema voy aquí, le engancho lo que quiera y después lo puedo publicar, lo puedo guardar como borrador o me puedo ir al editor estándar de WordPress para utilizar toda esa información que yo acabo de capturar. Normalmente para agencias o para, no sé, para sitios que son agregadores de noticias, que normalmente van buscando noticias por ahí, se me ocurre. Uno de mis antiguos clientes tenía un club online de teatro donde iba buscando noticias y las iba subiendo. Pues esta herramienta era estupenda, porque ellos llegaban, veían una noticia, le pinchaban al publicar esto, ya tenían ahí todo el texto y todas las imágenes y lo único que tenían que hacer era maquetarlo y cambiarlo a su forma. Y ya tienes escritas además las referencias de la fuente y todo lo demás. Así que cómodo en parte. Contraseña. Ahora WordPress viene con contraseñas fuertes. Si nosotros creamos un usuario nuevo, nos va a dar directamente una contraseña así, de las que no se pueden memorizar. Y te la envía por correo y tal. Esto deberíais hacerlo todos. Tendríais que tener todos contraseñas seguras y utilizar un LASPAS o algún programa así. Si ponéis una contraseña chorra, debajo sale un botoncito que dice «Quiero usar una contraseña no segura». Le podéis dar y también podéis usarla. Que no sea 1, 2, 3, 4, que no sea Dios y que no sean esas cosas típicas. El usuario colaborador. Si nosotros queremos hacer cosas distintas en WordPress, no sé, yo quiero invitar a Mercedes a que escriba en mi blog, pero no quiero dejar que escriba lo que le dé la gana, porque, en fin, vete tú a saber lo que va a venir a escribir. Entonces, yo le creo un usuario colaborador. Y entonces, ese usuario colaborador no puede tocar las entradas de nadie, no puede ver las entradas que se están editando, no puede entrar a la parte de atrás, solo puede verlas si están publicadas y ella puede escribir lo que quiera, pero cuando la termine solo puede enviarla para revisión. Y soy yo quien la va a revisar y la va a publicar. De esta forma, yo puedo tener todos los colaboradores que quiera en mi sitio con la seguridad de que no van a escribir lo que les salga de las narices. Voy a tener un control editorial sencillo. Después hay muchas más herramientas y muchos más temas para temas de control editorial, pero esto es algo que ya te viene básico con WordPress. Además, si veis, tiene un perfil muy corto. Puede mirar los comentarios de sus entradas y puede cambiar su perfil. Y en las herramientas, pues las tiene, porque puede ponerse el publica esto para poder publicar con más facilidad, no mucho más. Los sitios abiertos. Yo tengo un sitio de este tipo y quiero que cualquiera pueda escribirme un artículo y que pueda ser colaborador. Bien. Pues entonces yo me vengo a los ajustes generales, le digo cualquiera puede registrarse, y en el perfil predeterminado le digo que se registra como colaborador. Ahora cualquiera puede llegar a mi sitio y puede registrarse. Y cuando se registre, pues puede escribir artículos y soy yo quien tiene que darle paso a que se publiquen. ¿Qué va a pasar cuando yo abra ese botoncito y ponga que cualquiera puede registrarse? Pues que aquí, en la pantalla de inicio, va a cambiar y va a aparecer el botoncillo de registrarse. Y aquí vas a poder, nombre usuario, correo electrónico, te llega la notificación y te registra. Sencillito. Sitios web. Esto es lo de siempre. Esto es lo primero que contábamos en tiempos. No, con WordPress no se hacen solo blogs. Se hacen más cosas. Si nosotros queremos pasar, instalamos un WordPress, y un WordPress de base y de principio es un blog. ¿Cómo lo convertimos en un sitio web? Pues diciéndole que la entrada inicial es una página estática en vez de todas tus últimas entradas. Con esto tú marcas la página estática, una página que ya hayas creado, por ejemplo el contacto, le dices que la página de entradas es una cualquiera que también hayas creado, que es donde va a cargar todas las noticias. Y una vez que tengas los ajustes guardados, pues ahora tu entrada al blog es el contacto, por ejemplo. O la pantalla que tú hayas creado como página principal. Una forma muy sencilla de ya tengo mi sitio web. Ahora sigo creando páginas, las tengo en el menú, tengo mi sitio web completo y el apartado de noticias, que sería el antiguo blog. Ya está. En gestión de comentarios, pues cosas que podemos hacer con la gestión de comentarios, podemos hacer que el usuario tenga que escribir el nombre y el correo electrónico, podemos cerrar los comentarios. Esto es muy interesante, porque si yo he escrito un artículo, puedo decirle a los 14 días se cierran los comentarios, entonces ya esto tiene una vida útil. Le puedo decir que estive los comentarios anidados hasta cinco niveles, para que la gente se pueda escribir hasta cinco, hasta diez, dejarle solo uno, los que quiera. Me vuelvo para arriba un momento, que esto va más rápido que yo. Bueno, después lo de separar los comentarios en páginas, a veinte comentarios por página, eso a mí nunca me ha pasado y a ninguno de mis clientes. Normalmente la gente ahora comenta por Twitter y eso. Que me mande un correo cada vez que alguien envía un comentario, cuando se reciben comentarios para moderar, cuando a alguien le guste alguna de mis entradas, puedo decidir que el comentario se tenga que aprobar manualmente, si tiene que tener un comentario preaprobado y puedo ponerle en la moderación de comentarios las palabras que no quiero que aparezcan en los comentarios. Entonces, yo pongo a Drupal y a Yusla y cualquiera que me deje un comentario con Drupal o con Yusla no se publica, se va directamente al spam. Me quedan cinco minutos así que voy a correr un poquito más. Los enlaces permanentes. Esto deberíais tenerlo activado todos, que son los enlaces bonitos, que no aparezca el P igual a 123. Normalmente se le puede poner el año, mes, día y el título de la página, pero esto lo podéis modificar a vuestro antojo. Si queréis que ponga barra blog, barra lo que sea, lo podéis poner. Si queréis que sea barra content o que sea barra noticias, todo eso lo podéis manejar a vuestro antojo porque podéis ponerle la URL que os dé la gana. Podéis modificarla al gusto. En las opciones de usuario, si os vais a la parte de usuario es tu perfil, una de las cosas que podéis hacer es cambiar los colores. Si tenéis un sitio de... Imaginaos que tenéis un sitio de desarrollo y otro de producción o que tenéis dos blogs distintos para no liaros entre ellos, cambiéis los colores. Y después tenéis atajos de teclado para los comentarios. Si tenéis muchísimos comentarios, podéis utilizar atajos de teclado, JK para subir y bajar, la A para archivar, la R para responder, para poder gestionarlos muy rápido desde el teclado. Son todos estos que están aquí, que los tenéis en el enlace. y después tenéis también atajos de teclado para escribir en los artículos. Podéis utilizar CTRL-C para copiar, CTRL-A para seleccionar todo, CTRL-I cursiva, CTRL-ALT-I para los títulos, CTRL-ALT-L para escribir para una lista, cosas que es complicado de aprender. ¿Qué tenemos ahora en la última? Me voy a pasar un poquito. Cosas que tenemos ahora en la última versión, pues tenemos, hemos traído cosas para poder escribir, por ejemplo, quiero un título 2, pues escribo dos almohadillas, título 4, título 3, 3 almohadillas, título 4, 4 almohadillas, título 5, 5 almohadillas y directamente me van saliendo. Si yo quiero poner una cita, abro cita, esto es una cita, ala, una cita. Si quiero poner una lista, pues con un asterisco me van saliendo las listas de forma muy sencilla. Que después quiero hacer una lista numerada, pues en vez de esto escribo 1, punto o 1 y cierro paréntesis y ya tengo una lista numerada. Y a la hora de escribir, pues ya es mucho más rápido. Porque cuando ya esto lo he automatizado un poquito, pues es muy cómodo. Los enlaces rápidos. Yo pego un enlace, perdón, si yo tengo este enlace guardado, el de cantabria.workrun.org, lo tengo metido en el portapapeles, ¿vale? Yo escribo cualquier cosa en WordPress, selecciono, pego y automáticamente eso es un enlace con lo que yo tenía guardado en el portapapeles. Fácil y rápido. Lo puedo hacer con imágenes, lo puedo hacer con cualquier texto. Muy rápido. Para jugar con imágenes, yo puedo meterle la imagen que sea, la del fuego, la inserto en la entrada y ahora puedo jugar con la alineación. Alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrarla. Si le pincho en el botoncito de la izquierda o en alguno de los, en cualquiera de los que tiene en las esquinas, puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más pequeño. Y con esto, pues el texto también se me va a ajustar. Además, puedo editarla. Y cuando la voy a editar, aparte de todo lo que ya hemos visto, si le doy allí y ponerle CSS y los titles y que se abra en una nueva pestaña, puedo editar el original. Y cuando voy a editar el original, pues resulta que puedo hacer un recorte, por ejemplo. Y si hago un recorte de aquí, de lo que sea, en la parte de abajo de las opciones de miniatura, me va a decir que lo puedo aplicar a todas las imágenes, que puedo aplicarlo a todas las imágenes menos la miniatura o que puedo aplicárselo a la miniatura. Entonces, se lo aplico a la miniatura y la miniatura de esta imagen va a ser solo la W, mientras que cuando la ponga en la página normal va a ser la imagen completa. Toda esta edición y el espejado y el girar la imagen lo puedo hacer directamente desde WordPress. No, todo el editor ya viene preparado para hacer todo esto. El Kitchen Sink que es el botoncito de ahí arriba que nos saca una lista nueva donde podemos jugar con los párrafos, podemos subrayar, podemos utilizar el justificado completo, por Dios, no lo uséis nunca, cambiar colores, limpiar el formato, pegar como texto, podemos añadir caracteres especiales, podemos aumentar o disminuir la sangría y podemos retroceder, que es un control Z. Me quedan tres cosas. El modo Zen, una chorrada. Le doy al botón, se me quita todo supuestamente para que no me distraiga. A mí me parece una chorrada. Todas las opciones. Si yo entro en las opciones de WordPress, si entro en ajustes generales, arriba me va a poner Options General. Si yo le borro ese general y dejo solo el Options, voy a entrar en una página donde están absolutamente todas las opciones de WordPress y voy a poder tocar ahí directamente cosas que normalmente no podría tocar. Es una forma muy cómoda de entrar en la parte de atrás de WordPress para tocar cosillas o ajustar cosas. Las URLs embebidas. Si yo tengo un Twitter, esto es lo último ya. Si yo tengo una URL de Twitter, pego la URL de Twitter y automáticamente me monta el tweet, con imagen o con lo que tenga. Si yo tengo una de YouTube, me va a pegar el vídeo. Si yo tengo una de Instagram, me va a pegar el Instagram. Me lo va a crear solo. Si yo tengo un Kickstarter, pues lo pego y me va a poner el vídeo o el texto del Kickstarter que sea. Si yo tengo un Slashier, pues me va a pegar el Slashier. Ahí, hala, pongo. Y ahí está el Slashier. Si yo tengo una lista de Spotify o una canción de Spotify, lo mismo. Pego la URL y me la pega en el blog. Y si tengo una TED Talk, pues también. Le pongo el enlace del TED y me pone la charla del TED. Y si tengo un Tumblr, pues coge y me pega ese artículo del Tumblr de lo que sea. Y ya está. Hala. Me pasa un minuto cuarenta. Preguntas. Vamos, tímidos. ¿No hay preguntas? No hay... A ver, ya, Roberto. Menos más, Roberto. Yo tengo una pregunta. Cuando capturas imágenes de otras páginas, ¿se te guardan en tu base de datos en tu galería o estás utilizando la URL externa? Que si la borran lo pierdes. Depende. Puedes pinchar en las opciones de las imágenes y puedes decirles si quieres que te la guarden en tu galería. Por defecto, va a hacer un home linking. Yo puedo meterme un poquito contigo, Rafa. Nadie se ha enterado de lo que acabas de decir. Pero también un poquito contigo, Rafa. Vale. El tema de esa maravillosa utilidad que tiene el editor de WordPress de que puedan poner los colores tan bonitos que hay disponibles, los tamaños de las imágenes y todo eso, ¿quién fue el inteligente que se le ocurrió una cosa así? ¿Para qué crees que puede servir eso? Lo de los colores es heredado de GeoCity seguro. Sí, verdad. Cuando se hacían web fea, pero yo normalmente eso los clientes lo tienen desactivado. Sí. Sí, porque el tema de que puedan poner colorines es como que no. Bien. Pero después el resto sí. La justificación completa duele a los ojos, no es conveniente usarla, además depende mucho de la tipografía, pero bueno, son opciones. Yo os he enseñado las cosas que se pueden hacer. Ahora ya cada uno que ya asuma sus consecuencias. ¿Ya hemos acabado? ¿Más? ¿Algo más? Pues nada. Ahí hay uno. Sí, ahora. Siempre cuando me giro, ¿eh? ¿Qué hay? Retomando el tema de los colorines del área de administración y demás, ¿cuál es tu opinión de los admin themes? ¿De los? De los temas de administración. Hay algunos buenísimos. Vamos, esto siempre va a depender del uso. Va a depender muchísimo del uso que tú quieras hacer. No sé, te pongo el ejemplo de Happy Tables, que es de Human Made, que tiene un admin theme increíble que está enfocado a solo su modelo de negocio. Todas las cosas que tú no necesitas te las ha quitado de en medio y cosas que normalmente nos vienen que si necesitas pues te las ha colocado nuevas. Entonces, en ese caso, sí está justificado y además a los clientes les ayuda mucho. Si no sirve para nada, si es solo para cambiar colores, pues no tiene mucho sentido. Vamos, básicamente, con casi todo, hasta con los editores visuales, te voy a decir que depende del uso y depende de quién lo vaya a usar y cómo lo vaya a usar. porque siempre tú vas a buscar lo más optimizado para tu cliente. Después también jugarás con el servidor, con el SEO y con todo lo demás, pero tú necesitas que tu cliente sea lo más autónomo posible a la hora de funcionar con casi todo lo que va a tener que utilizar, que no esté llamándote todo el tiempo por teléfono. ¿Alguien aprendió algo? Eso sí. Vale, gracias. Que es que estáis muy callados. Gracias.